A diario son familias que buscan la economía y hallaron los almuerzos sindicados que ahora disfrutarán en casa. Eso nos inspira a ayudar a muchas personas que pronto no tienen 20, 25 mil pesos para ir a una tienda por los altos costos de los alimentos, de la canasta familiar. Entonces, beneficiamos a muchas personas, sobre todo mamás que mandan niños al colegio. A veces tratamos de llegar a las 11 y 20 porque los niños ya están en la fila, esperándonos para almorzar e irse a estudiar. El talento en sus manos ha sido heredado y ella lo ha puesto al servicio de todos, presupuesto tanto que decidió entregarlos por solo 2 mil pesos. Tenemos diferentes menús, mondongo, arroz, papa chorreada, arroz de fideo, pastas con pollo, fríjoles, chicharrón, arroz, arepa. Trina no le teme a dónde llegar, solo está dispuesta a aportar una semilla, esta vez en la alimentación, ya que son muchos barranqueños los que ahora padecen por los altos costos y la falta de oportunidades laborales. La idea es esto, no acabarlo, la idea es seguir con este proyecto de beneficiar a muchas personas. Es una obra humanitaria, es una obra por lo social. Pueden traérmela acá a la casa, yo vivo acá en el Boston, o me pueden llamar y con mucho gusto yo voy a donde ustedes me digan a recoger la donación. Una mujer habitante del barrio Boston se ha desprendido de sus propias necesidades y a diario transporta sus ollas y su buena sazón, solo para dar un pequeño aporte con sus almuerzos por lo social.